Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Rodo YouTube, estamos aquí para hablar sobre Mario Gartur y es que ya tenemos disponible la nueva temporada versus, se trata de Mario contra Luigi ya sabéis que al abrir el juego os va a hacer elegir uno de los dos capitanes y según el resultado final pues vamos a obtener un premio u otro, no es que varíe mucho son 5 rubíes y creo que 1500 monedas más para el equipo ganador y aparte de la insignia dorada pero bueno, yo personalmente me he cogido el Team Luigi, ya lo dije, hicimos la encuesta en el canal salió ganador y tenemos ya esta nueva temporada que viene cargada de eventos, premios y mucho más así que nada chicos, 3, 2, 1 y empezamos Así es gente, temporada Mario contra Luigi en marcha, veis que va a durar hasta el día 21 de septiembre hasta el próximo miércoles, no el siguiente y este es uno o una de las dos temporadas dentro del tercer aniversario de Mario Gartur que sabéis que es a finales de este mes donde se nos van a incluir pues las novedades como ese nuevo modo batalla y demás, lo que ya comentamos en el último vídeo he elegido ahí el Team Luigi, ya veis y tenemos ya también la hoja de ruta que se nos ha compartido en Twitter donde podemos ver lo que hay en la primera temporada de aniversario que es esta de Mario contra Luigi donde tenemos pues el login de aniversario de 3 años donde podemos obtener creo que son 30 rubies y 30.000 monedas que está bastante bien, esto va a durar durante 14 días que iniciemos sesión, lo podemos hacer seguidos o si nos dejamos alguno pues bueno durará hasta el final de la próxima temporada que se llama temporada aniversario que será a partir del día 21, después tenemos los desafíos del tercer aniversario que son los que tienen a Toad, Fiesta y 18 rubies que está bastante bien y después tenemos, ojo, en la copa clasificatoria de esta primera temporada tenemos el kart dorado para los que queden arriba en la clasificación el kart dorado ya sabéis en Fiebre del Oro es el que lleva ese Mario dorado después tenemos mejores recompensas también en la tienda de fichas que ya pudimos ver que serían ese Mario y Luigi clásicos también la para estrella dorada y plateada y una tubería dorada esto es en la primera temporada de aniversario vamos a por la segunda que también bien tenemos ya la hoja de ruta tenemos ni más ni menos que esos desafíos de aniversario 2 no aparece ningún elemento así que es probable que lo que tengamos sean rubies o alguna otra clase de premio interesante pero sí que tenemos la tienda de fichas ya donde vamos a tener a Mario de Metal, también a Peach de Oro Rosa, al alerón chiflado y ojo porque tendremos 3 tuberías doradas, 3 señores, está bastante bien ya sabéis que cuestan más o menos unos 250 rubies cada una de hecho vais a tener el disparo de la tubería dorada de la tienda al final de este vídeo así que quedaos porque está interesante y de momento pues no sabemos que va a haber en esta temporada de aniversario si va a ser una temporada donde vamos a repetir ciudades si va a haber alguna ciudad nueva pero lo que sí que nos podemos esperar ya pues es lo que comentamos el otro día un nuevo modo de juego que es ese modo batalla también los cambios en las tuberías ya sabéis que las tuberías de rubies se van a extinguir así que bueno a ver cómo lo implementan veis que bueno tenemos por ahí en el vídeo un poquito lo que os enseño de lo que os estaba comentando ahora así que vamos también a comentar lo que hay más a más además perdón de lo que podéis ver aquí porque tenemos una primera tubería de la semana bastante interesante con ese nuevo Luigi caballero con también con ese kart ballero que está guapísimo y el ala de bigotes de Luigi de plata y después tenemos a Mario Samurai que regresa con su kart y su ala origami esto es en la primera semana es una tubería con 9 megas singulares 6 de ellos destacados está muy muy bien después en la segunda semana la tubería de la semana será Peach y Daisy Yukata con sus sets también destacados y después en las tuberías especiales ya tenemos 2 de 50 rubies sin destacados así que cuidado tendremos una con ese Shy Guy Ninja Azul Navit y Pauline Fiesta con todos sus sets y la otra va a ser la del equipo Luigi digamos va a ser esa con Peach y Piranha la Kitu Fiesta y también Rosalina en traje de baño y sus sets así que si tenéis antojo de alguno de estos pilotos ya sabéis o elementos básicamente ya sabéis que los tendréis disponibles en la tienda a partir del domingo vamos a seguir viendo porque en los packs tenemos el de gorro de Mario y gorro de Luigi junto también al kart estándar 8 rojo y 8 verde y después aparte de los que os voy a mostrar aquí en la segunda semana vamos a tener en el team Mario el pack de Shy Guy dorado junto también a 45 rubies después está el pack de Luigi que será el de Ray Boom dorado cuidado porque Ray Boom dorado es un muy buen piloto tiene bastantes circuitos y después en los packs caros vamos a tener por un lado en el equipo Mario estará ese Mario del Doctor Mario junto también al Kart Sula Azul y 90 rubies está muy bien y lo mismo pasa en el equipo Luigi pero con Luigi con Doctor Luigi y el Kart Sula verde y 90 rubies así que están bastante bien los packs de esta temporada aunque ya os digo que yo no voy a pillar ninguno después seguimos porque tenemos cositas interesantes en esta temporada funciona como viene siendo habitual por equipos ya sabéis que según los equipos el equipo que habéis elegido perdón os saldrá un elemento u otro en la parte de arriba a la hora de elegir circuitos os saldrán primero los elementos que tengáis del equipo Luigi si habéis elegido el equipo Luigi o del equipo Mario si no tenéis ninguno si tenéis los del equipo Luigi os van a sumar fichas si sois de ese equipo y si usáis uno que sea del otro equipo pues no va a sumar fichas así que bueno dependerá de lo que necesitéis yo personalmente he mirado ya las dos copas clasificatorias y tengo elementos de Luigi a man salva en todos los circuitos así que me va a ir fenomenal en esta liga esto segurísimo veis que la tienda de fichas pues tenemos una muy buena tienda de fichas con ese Mario Luigi las paraestrellas y tal que os decía y también cupones mega singulares de elementos brutal y además en la tienda de ligas pues tenemos a Mario tenemos también al abejo móvil ahí de oro rosa y esa paraestrella arcoiris además también de algunos cupones por ahí que pueden ir muy muy bien supongo que de la segunda semana lo que vamos a tener va a ser a Luigi y se va a filtrar también alguno de los elementos dejadme incluso que lo mire dadme un segundo nada parece que por el momento pues no se ha filtrado todavía aunque supongo yo que será otro abejo móvil que no sea rosa y cualquier otra ala y Luigi obviamente estará ahí segurísimo así que bueno una tienda interesante cuando menos la de fichas seguramente los voy a pillar porque ya os dije que en esta segunda vuelta a Mario Kart Tour lo que estoy haciendo es pillar el máximo de elementos aunque al final pues cuando se acaben las monedas ya voy a tener que ir mirando a ver que me cubre más circuitos o menos y vemos que Luigi Caballero tiene flor de boomerang al igual que Mario Samurai se había especulado que quizás sería cañón de bombas que igual sería en doble bomba o incluso caja de monedas porque no tiene ninguna ningún skin con caja de monedas Luigi pero bueno ahí está con flor de boomerang que es un elemento o una característica mejor dicho que está bastante a la orden del día y funciona muy 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 bien después en karts vemos que bueno ya lo he dicho básicamente los que van con el set de ese Luigi Caballero que está bastante interesante es un kart precioso para mí quizás me atrevería a decir que es el mejor kart del juego estéticamente hablando es que es una verdadera pasada ahora lo vais a ver por ahí primero está el salmo rápido que está muy chulo todo se ha dicho pero es que este nuevo kart de Luigi es sencillamente increíble el kart ballero es que es brutal es brutal a ver si hay suerte y os toca en la tubería gratis a mí ya vais a ver también la tirada en la tubería gratis he tenido muchísima suerte porque ya sabéis que voy algo corto de vehículos y alas es lo habitual y ha habido ha habido mucha suerte porque me ha tocado un ala destacada ahora vais a ver cuál después pues bueno está por ahí en pack el todoterreno amarillo y el kartus rojo por si los queréis comprar pero a mí pues ya os digo que nada que no me van a no me van a engañar no me van a vender ningún pack después pues bueno veis que lo que os decía el ala origami que es un ala brutal que es la de Mario Samurai y después está esa de bigotes de Luigi de plata que es la que va a llegar con el kart ballero y ese Luigi caballero que está tan guapo además es un ala que bueno tiene Bilbala plus no está no está mal la habilidad pero es un ala es un ala chula es un ala chula que al final bueno ya tenemos muchas de estas de bigotes pero siempre viene bien lo dicho temporada interesante cuanto menos además es muy fácil obtener también fichas al menos yo he estado nada he jugado un rato y he obtenido como 300 o 400 en un momento y sabéis que bueno tenemos esas tres tuberías esta vez no dos tenemos tres tuberías gratis por parte de la temporada en la primera parte vamos a poder tirar tres veces de esta tubería que tiene a Mario Samurai y a Luigi caballero y en la segunda de esas Pichi Daisy y Yukata además en los premios de temporada tenemos pues a Luigi tenemos a Mario y tal pero tenemos también cuponaso cuponaso de creo que es de vehículo en los premios de temporada y en los en el desafío de puntos de puntuación total lo que tenemos es un cupón de piloto así que cuidado porque esos son los que más necesito últimamente de ala tengo muchísimo ya veis incluso que en la tienda de ligas me han tocado dos ahí es increíble los colecciono ahí como si fueran es que como si fueran gratis me dan tantos he llegado a tener tenía creo que 14 o 15 y subí el ala de helados al 6 cuando me tocó en la temporada ya sabéis la temporada de helados y bueno veis que más o menos lo tenemos bastante potable en la primera parte de la temporada cuanto menos yo creo que podemos incluso optar a ganar uno de estos tres cards dorados estaría bastante guapo uno añadido al plantel y después bueno en la segunda parte tenemos ese crucero de Daisy donde tenemos a Daisy tailandés a nivel 3 no tenemos card pero bueno de segunda fila tenemos y ahí está el ala al 6 que me va a servir muchísimo veis que estamos cubiertos de piloto y ala en todos los circuitos eso pasa muy muy poco incluso en pista Luigi tenemos al doctor Luigi tenemos también a ese card que va fenomenal y ala pues mira justo ahí no tenemos tenemos ese ala del estadio dorado así que costará mantener un poquito el combo ahí y finalmente en Valle Fantasma 2 que es otro circuito nuevo tenemos ahí a Luigi Constructor no tenemos coche pero tenemos a esa ala flor de 8 bits al 4 yo creo que está ya os digo optable a ganar uno de los 6 carros que hay vale o sea si no lo gano en la primera parte de la temporada quedando primero, segundo o tercero yo creo que en la segunda lo vamos a poder hacer así que nada vamos ahora a probar los dos nuevos circuitos tenemos esa pista Luigi la vamos a hacer en versión X que está bastante bastante interesante vamos a usar cualquier cosita de primer peldaño para que no nos cuenten muchísimos puntos y poder tener así algo de margen y vamos a usar ese Pity Piraña que lo tenemos solamente a nivel 1 de momento pues bueno los cupones que he ido recogiendo los he usado para ganar la liga cuando me hacía falta que fue básicamente cuando había el traje Mi de caja de monedas y este traje de bousitos que estaba muy guapo también pero bueno vemos que empieza rápidamente con una rampa podemos hacer un derrape incluso antes tenemos una rampa con salto con acelerón por ahí tenemos ese panel turbo plus y un salto largo que si soltamos el mini turbo en el aire pues bueno nos vamos directamente en esas dos monedas y tenemos varios saltos ahí si tenemos un vehículo con salto con acelerón plus nos vamos a forrar fácilmente de puntos veis que es un circuito en esta versión X poco exigente para mantener el combo eso es un hecho es un circuito que pues bueno nos va a dar combo total fácilmente y tenemos creo que son tres cajas por vuelta de manera que podemos obtener tres furores en este circuito está bastante bien sin el cupón me refiero vale después veis que acaba en un salto con ese panel turbo plus el salto final que incluso si lo haces bien puedes saltar un salto con acelerón encima del cartel de la meta que eso pasa poquito está interesante veis que está el globo con Luigi ahí arriba está bastante guapo ahí está la primera caja lo he dicho hay tres cajas y es un circuito fácil es un circuito estrecho es un circuito que si tenemos un piloto con plátano con plátano gordo nos va a ir muy bien para obtener puntos porque es súper estrecho y se van a golpear segurísimo con el plátano pero bueno veis que más allá de esto es un circuito muy simple pero bueno también es lo es lo que suele pasar con los circuitos que vienen retro más antiguos que eran pues bastante sencillitos los primeros circuitos de Mario Kart Tour o de Mario Kart mejor dicho en Nintendo 64 y tal pues eran más sencillos y es normal que los veamos más fáciles cuando menos ¿vale? ese es el primero veis que nos ha ido bastante bien la verdad es un circuito fácil hemos usado Piti Piraña que solo tiene un elemento o un objeto por caja y aún así hemos conseguido la victoria y unas cuantas fichas que van a venir bien para ganar tenemos que ganar equipo Luigi tenemos que ganar que el último rally lo ganamos habéis hecho vuestras votaciones en la encuesta que os puse en la pestaña de comunidad del canal y ha ganado por paliza el equipo Luigi pues ahora no me defraudéis incluso os voy a decir ahora mismo por cuánto ha ganado porque no es poco no es poco además votasteis bastante y mientras tanto de fondo pues vais a ver ese circuito de Valle Fantasma 2 que ha llegado al final no deja de ser muy parecido al Valle Fantasma que ya conocíamos pero lo dicho tenemos 1238 votos en la pestaña de comunidad y un 66% son para el equipo Luigi así que os quiero ver en la pista ganando moneditas a partir de allá ganando fechas de Luigi ¿vale? veis que bueno es un circuito ya os digo tampoco es que parezca que cueste mucho mantener el combo ojo la caja de monedas horrible que acabo de hacer ¿vale? es un circuito sencillo hay mucha moneda en medio hay mucha mucha caja bastante caja para lo grande que es el circuito hay bastante caja creo que son 3 también y además pues eso hay muchas monedas hay incluso esa rampa para mantener el combo en el aire y yo creo que va a ser bastante sencillo de conseguir ese combo total veis que incluso tenemos ahí 3 monedas que las podemos conseguir fácilmente las 3 con ese salto con acelerón y yo creo que es una temporada interesante que a diferencia de esta temporada que hemos tenido ahora de Bowser se me ha hecho larga que yo creo que nos pasa a todos ¿no? que se nos hace larga la segunda semana pues está está interesante porque hay mucho evento hay mucha cosita y yo creo que puede estar bastante bastante bien no son 3 sino que son 2 las cajas de manera que si queremos 3 furores los tenemos que conseguir mediante la caja de objetos extra usándola al principio y después usándola bueno que en la tercera y en la quinta caja nos salga furor básicamente pues bueno veis que es un circuito fácil sencillo y un añadido nuevo que siempre viene bien ya os digo todo lo que es nuevo en Mario Kart Tour viene bien ya sea piloto vehículo ala circuito evento desafío cualquier cosa y esta vez pues tenemos este este circuito de Valle de Fantasma 2 que llega si no recuerdo mal desde Super Nintendo Entertainment System desde SNES cuidado y nada lo dicho muchísima suerte en esta temporada espero que consigáis los que os lo propongáis a ese Luigi Caballero que está guapísimo yo personalmente pues me gusta pero como parece que no lo necesito en la copa clasificatoria pues no voy a disparar por él ya que tengo otros Luigi's y seguramente pues con eso me baste lo dicho chicos muchísimas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado dejadme aquí abajo en los comentarios que es lo que más os ha sorprendido de esta temporada y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!